Vamos a acampar un tantito de ritmo, vamos con ese bonito tema que dice Isuana Se llama La Equivocación, se llama toda la raza bonita Que vino a escuchar los temas de los imperiales de la sierra Vamos, y que es hoy que el otro Donde está el pinche grito de los borrachos Tenemos la gente que viene desde el estado de Querétaro Saludos mi gente, hay mucha gente que nos acompaña desde Querétaro, compañero Se llama La Equivocación, vamos a ver la Isisora Y donde quiera que estés ¡Sí, mi hijita! ¡Sí, mi hijita! ¡Sí, mi hijita! ¡Sí, mi hijita! no 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 Y cuando lo sonamos a vos, esta noche, todos los románticos me esperen a vos, y cántese el oído, dice, para vos, y cántese el oído, dice. Y cuando lo sonamos a vos, y cántese el oído, dice, para 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 vos, y cántese el oído Yo he sido el incendiado por tu amor El que vocación te ganó El incendiado por el fin de nuestra historia Yo recuerdo la manera de ser tan lleno De cariño que me salva de ti de alma Te vas Por todos los días me llevarás todos tus sueños Porque después de ti amará a mí morirás No sabes cuantos días tú quieres mi cama para ganar Voy a llorar por mi cariño mío Voy a salir mi cariño que existí Voy a llorar por ti quieras caminar Porque me dejas amor que yo voy a sufrir Amén No abuces Todos los días me llevarás No me voy a decir Y no voy a descansar No me voy a decir 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 ¡Cantamos, dice! ¡Cantamos, dice! ¡Cantamos, dice!